Bueno, continuando con el tema del Medioevo, hagamos un pequeño resumen de lo que significó esta primera etapa, este primer video. Hemos visto que pasaron prácticamente más de 10 siglos desde el cristianismo en adelante y fuimos viendo cómo lo que se estructuraba en la arquitectura era todo relacionado con la arquitectura religiosa. Estaban los monasterios, estaban las iglesias y todas esas arquitecturas tenían algo en común que era que su construcción es como la que estamos viendo, una construcción maciza de muros muy fuertes, monocromáticos, o sea prácticamente de un solo color, de ventanas muy pequeñas, abocinadas, abovedadas, porque lo que no había era la posibilidad de hacer grandes ventanas, grandes aventanamientos, ¿por qué? Porque no tenían el conocimiento para hacerlo. Es por eso también que estas iglesias y cosas, a medida que se construían, se caían y se volvían a levantar, la retomaban a mitad del camino, moría gente también, por supuesto, porque todo esto era necesario hacer porque existía lo más importante en la época medieval, que era la verdad absoluta que era Dios. Entonces el hombre lo que hacía era estos enormes edificios, digamos, para conmemorar la fe en Dios. No puedo detenerme mucho en lo que significó, obviamente, todo este proceso del cristianismo y su incidencia en el medioevo, pero sí podemos entender de que el hombre estaba como restringido y que no podía, digamos, expresarse. ¿Por qué? Porque existía una verdad que ya estaba revelada, que era la verdad, obviamente, la verdad de Dios, a través de qué? De los textos evangélicos, como íbamos a ver ahora. Entonces el hombre no tenía ningún motivo para pensar, sino simplemente para generar esta relación en homenaje con una gran verticalidad, una fuerte verticalidad, que era la relación de Dios con los hombres. Vamos a pasar a lo que sigue sucediendo en la época medieval, le vamos a llamar la época gótica, que algunas cuestiones van cambiando. Como por ejemplo, arrancamos con el tema, empezamos a ver que en estos claustros, de estos espacios, digamos, donde vivían los monjes, los curas, eran bastante oscuros. Bueno, empieza a cambiar algunas cosas, porque esa identificación con la arquitectura religiosa, el hombre va adquiriendo nuevos conocimientos y ese nuevo conocimiento lo va aplicando a la arquitectura. Y como se puede ver acá, estas cuestiones como estriadas que habrán estudiado en la secundaria, finitas como forma de arcos, arcos como de medio punto, arcos apuntados, perdón. Esta situación se da porque hay un nuevo conocimiento, hay una evolución en el conocimiento del hombre que le permite aligerar los muros y generar estas grandes aberturas que miren lo que ocasionan en las circulaciones de los monasterios. Entonces, generaban la posibilidad del acceso de la luz y, por supuesto, ya no era todo tan oscuro como la época anterior románica, ¿verdad? Entonces, se lograba mayor altura, ya lo vamos a ver cómo, iluminación interior y la ligereza, la palabra ligereza, ligereza es de más livianda estructural. Todo esto es porque el hombre evoluciona en el conocimiento y lo puede llevar a la práctica en la arquitectura, por ejemplo. Por supuesto que pasa también en cambios en la pintura y cambios en la escultura, pero continuamos viéndolo. Acá se ve la imagen más liberada. Obsérvese que todo lo que es ayornable, todo lo que son decoraciones, hay una gran necesidad de seguir manifestando, por supuesto. El miedo, por un lado, y la relación de ascenso con Dios, ¿no? Hay una nueva tecnología, evoluciona la tecnología y genera, obviamente, como consecuencia, la liviandad. Miren que conceptos, como siempre le digo a la comisión 1, los conceptos que contienen manifestaciones dentro del concepto, que uno puede simplemente ya entender con decir el concepto. Cuando yo digo liviandad, me estaba refiriendo a los muros, luz, texturas, fíjense las texturas, la apertura, conexión e integración de espacios visuales, porque ya tengo posibilidad de abrir mejor los espacios, y las relaciones de interior con el exterior, o sea, el claustro central con las circulaciones que antes eran bastante oscuras, ¿no? Hay un cambio, se puede observar en el gótico, que por supuesto que no es rotundo. Toda esta evolución del conocimiento va generando la posibilidad de que estos monumentos en homenaje a Dios, el hombre necesitando sentir que llega a Dios, van cambiando a través de los nuevos conocimientos, como les digo, y aplicados a la tecnología. Entonces, una iglesia románica, baja, chata, pesada, de muros muy gruesos y sin iluminación, se empiezan a transformar en esa necesidad de seguir conectados con la verdad absoluta, se empiezan a transformar en edificios de mucho más altura. ¿Por qué? Porque representa la metáfora, obviamente, de que el hombre lo que buscaba era llegar lo más próximo, en conexión con Dios, con la verdad. Entonces, por eso esta imagen, imagínense lo que era, en el edificio románico, las terminaciones, digamos, de los torreones que tenían, y miren estas agujas que se llaman ya en el gótico, que expresan la ascensión hacia... Entonces, toda la cosmovisión que existía era una cosmovisión, obviamente, basada en una única verdad absoluta que era Dios. Entonces, quiero ser... y reitero todo el tiempo esto porque quiero que quede claro. Entonces, todo lo que sucedía rondaba en función de esto. Hablando de aperturas y iluminación, miren lo que empieza a cambiar, cambian los colores, evoluciona, por supuesto, la liviandad de los muros, miren la cantidad de aberturas, acá en la catedral de Notre Dame, que ustedes habrán escuchado que se había incendiado y lo que había sucedido. El rosetón aparece como una figura importante en la fachada principal, una gran circunferencia llena de vitro pintados con colores mucho más notorios que lo que pasaba, que lo que habíamos visto en la época del románico. Por supuesto que los motivos siempre son, pero siempre son relacionados con la fe, con el martirio o con la fe, la sumisión, pero siempre relacionados con Dios. Tecnológicamente, no me puedo detener mucho en esto, ya lo iremos viendo quizás en otros momentos o en otras materias, pero no puedo dejar de hablar de un pensamiento, del pensamiento, digamos, del medioevo, de lo que estamos hablando de la filosofía medieval, sin entender que esa arquitectura que ellos tenían se sostenía de esta manera, que es diferente a lo que pasaba en el románico. Lo hemos visto que la manera de sostenerlo románico era engrosando los muros para que no se caigan. Bueno, acá si hablamos de la ligereza estructural, tendríamos que resolvieron de otra manera, a través de contrafuertes y arbotantes, que son como esqueletitos que van acá en diagonal bajando, contra estos contrafuertes, sosteniendo el peso de esas grandes cúpulas que habían creado para lograr mayor altura, el arco apuntado y ojival, que es el remate que tienen arriba. Acá hay un detalle técnico para que lo puedan ver, es muy interesante. Más de cerca, acá tenemos el arco apuntado, en toda esta fachada, el arbotante que reparte la carga hacia los contrafuertes para que la pared no ceda, no se caiga. Y acá tenemos también las univisiones desde adentro, los nervios son estas como filares, elementos filares que son de piedra, que ellos fueron encontrando, se llamó la bóveda de crucería como descubrimiento para poder repartir los pesos, las cargas y lograr la liviandad en la masa construida, en esos muros tan gruesos. O sea que el término, le llamamos a los arquitectos como una desmaterialización del muro. Fíjense esta imagen que nos muestra que podría ser todo un gran lleno con pequeñas ventanitas, como la parte del rom, como lo que pasaba en el románico, y acá se transforma casi en un incremento importante de la luz respecto de la masa, ¿verdad? Entonces, acá en lo que es la iglesia podemos ver los nuevos conceptos que aparecen, el transepto, las agujas como remate de los torreones, el rocetón en la fachada principal y bueno, los elementos. Por ejemplo, lo que me interesa decirles es cómo se mantiene el concepto de la cruz, o sea la manifestación que había del hombre hacia Dios era crear estas iglesias manifestadas con la forma de la cruz latina. Del románico al gótico no cambia eso, lo que sí cambia es como evoluciona el conocimiento, las naves que eran iglesias en el románico, de una sola nave, medio baja y todo lo que dijimos, se transforman en varias naves centrales, las centrales laterales, el crucero que es donde se genera el transversal, digamos, al eje longitudinal que tiene la iglesia, también cobra mayor jerarquía teniendo ya no solamente una sola nave, sino dos naves o tres naves. Es importante, digamos, la evolución del conocimiento, insistimos, construyen conocimiento, evolucionan en el conocimiento y lo aplican a la arquitectura totalmente en homenaje y relacionado a la única verdad que era Dios, ¿verdad? Pasando rápidamente a las últimas imágenes, acá tenemos la desmaterialización del muro y estas nervaduras que vienen del arco ojival, como van a descansar acá a la tierra, y permiten, estas nervaduras son, hacen las veces como de columnas, como hay alguna casa, ¿no es cierto?, las columnas y el muro, no está el muro, porque hay como vigas que permiten sacar el muro. Bueno, ellos desde la parte más alta hasta el piso, lograban desmaterializarlo con el mismo criterio. Vamos a pasar, pasó algo acá, no sé si está, sí, si está. Otras imágenes interiores, miren la altura, la envergadura, estas iglesias son increíbles. ¿Qué pasa en la pintura? Cobra otra proporción, evoluciona el conocimiento de la proporción, acá va la mula esta cargando a la virgen y al niño, imaginen, ya la centralidad de la imagen ya tiene otros colores, hay un cielo más celeste, hay un angelito, se esfuman a veces los colores, o sea, se generan siempre las imágenes relacionadas con la virgen, con el niño, con el nacimiento, con el sufrimiento de Jesús, pero siempre relacionado con lo religioso, ¿no? No perdamos de vista eso, porque es muy importante para el paso a lo que va a suceder después, después de este siglo XIV-XV, de lo que va a venir. Entonces acá tenemos las últimas imágenes, en la pintura, miren los colores acá a la derecha, ¿sí? Conclusión, rápidamente, esta época de un pensamiento bastante homogéneo, donde han pasado muchísimos siglos, desde el nacimiento y muerte de Jesús, de Nazaret, y se genera un montón de persecuciones al cristianismo, muertes, los romanos con persecuciones en los primeros siglos, me estoy refiriendo a los primeros siglos, luego viene, por supuesto, la evolución en el hombre, para poder edificar las cosas, las iglesias, las capillas, los monasterios, la arquitectura, y como se puede observar, entre románico y gótico, que el conocimiento ha evolucionado y se manifiesta en la arquitectura, como estábamos diciendo. Hasta acá, ¿algo ha pasado? ¿Algún invento ha hecho el hombre? No. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora en lo que sigue. No ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué el hombre no ha inventado nada? ¿Por qué solamente ha construido las iglesias? ¿Por qué solamente ha podido estar en relación con Dios? Y nada más. ¿Qué era el hombre en ese momento? No tenía ningún tipo de acción frente a nada, ni frente a la naturaleza, ni frente... Era simplemente un ser sumiso, sumisos, entre comillas, quiero decir, sumisos respecto a la evolución. La evolución, digamos, del conocimiento, en los descubrimientos. No había científicamente absolutamente nada, ¿no es cierto? O sea, solamente lo que estuvimos viendo un poco del concepto tolemaico y aristotélico de que ellos concebían en su cosmovisión que la Tierra era el centro, pero ¿cómo no iba a ser de otra manera, como dijimos en el video anterior, si todo estaba regido por Dios, era la verdad revelada, y ellos no tenían nada más que hacer, pero absolutamente nada más que hacer, que aceptar los textos evangélicos, por supuesto, como la verdad revelada, y actuar en consecuencia. No hubo, entonces, en esta época, ningún descubrimiento, y vamos a ver por qué razón las cosas empiezan a suceder, y cuál es el punto de inflexión en base al cual empiezan a sucederse cambios en la forma de actuar del hombre frente a la realidad. ¿Por qué cambios tienen que haber? Porque si no, imaginémonos, estamos en el siglo XXI, y esto pasó hasta el siglo XIII, más o menos, entonces, qué importante es lo que sucede luego como punto de inflexión del XV y fines del XVI, XVII, en adelante, ¿no? Vamos a verlo ahora en lo que va a ser el giro antropocéntrico, que es el paso del teocentrismo al antropocentrismo, ¿verdad? En el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!